hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie de demonios y su jerarquía en esta ocasión hablaremos de lucífago rofocale y sus subyugados lucífago rofocale el primero es el gran lucífago rofocale primer ministro infernal también conocido como lucífago rofocale lucífago de rofocale tiene la potencia que lucifer le ha dado sobre todas las riquezas y sobre todo los tesoros del mundo es supuestamente uno de los demonios mayores en concreto es el conde y primer ministro del infierno según el grimorio del papa honorio tercero se trata de un rey de los demonios que está encargado del gobierno del infierno por orden de lucifer el nombre lucífago proviene de dos palabras latinas lux que significa luz y fugió que significa huir otorgado el nombre el significado de quien huye de la luz o quien adora la ausencia de luz rofocale por su parte es un anagrama para focalor el nombre de otro demonio según la leyenda sólo asume un cuerpo de noche y odia la luz entre sus muchos deberes están la pena de la enfermedad y la deformidad la creación de terremotos y de la destrucción de deidades sagradas a sus órdenes militan bael agares y marvas y muchos más millares de demonios o espíritus que le están subordinados esta la que están viendo en pantalla es la firma y la figura de lucífago rofocale primer ministro y también aquí en pantalla estarán viendo el sello de lucífago rofocale su primer subyugado es el rey bael el rey bael el primer rey del infierno se le suele representar con tres cabezas hombre sapo y un gato comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad bael o baal es el primer espíritu de goelia es un rey que gobierna en el este señor de la tempestad y de la fecundidad su nombre viene de la palabra baal y significa dueño o señor se manifiesta bajo varias formas a veces como un hombre y a veces de todas las formas posibles de una vez bael es también llamado belsebú elit bel pirvú baal sabal belsebú es conocido como el dios de las tormentas las condiciones atmosféricas el viento la lluvia y el aire bael posee la capacidad de hacer al invocador invisible en el sentido de que los hechizos realizados se vuelven indetectables por cualquier otro invocador u oráculo proporciona conocimientos sobre ciencias ayuda en viaje astral responde correctamente todas las preguntas solicitadas y ayuda en conquistas profesionales su especialidad son las preguntas el conocimiento la magia y la invisibilidad su mantra es hay ayer seco o cabal y se pronuncia ayer seco un cabal aquí lo estarán viendo en pantalla el mantra se pronuncia ayer seco un cabal su dirección es el sur su carta de tarot es el 2 de bastos el planeta es el sol el metal es el oro el elemento el fuego el zodíaco es aries de 0 a 5 grados de aries la vela es amarilla y su incenso es olíbano este es el rey bael el segundo en el comando de lucífago rofocale es el duque agares servido por 31 legiones de demonios puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales además de acabar con la dignidad de alguien se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo y con un halcón en su puño agares hace que el invocador recorra grandes distancias en proyecciones astrales y enseña todas las lenguas conocidas persigue a los enemigos destruye espíritus enemigos y puede provocar la caída de inmortales de importantes hombres llevándolos a perder su posición pública el honor y el respeto de los demás puede causar un terremoto e incita la danza su especialidad son las preguntas el mantra su dirección es el sur el tarot es el 3 de bastos el planeta es el planeta venus el metal el cobre el elemento la tierra el zodíaco de 5 a 10 grados de aries la vela verde y el incienso sándalo este es el tuque agares el último subordinado importante de lucífago rofocale es el presidente marvas gobierna sobre 36 legiones de demonios marvas responde correctamente todas las preguntas sobre cosas ocultas o secretas pudiendo también revelar magias ocultas cura y causa enfermedades concede gran sabiduría y conocimiento en artes mecánicas puede cambiar la forma de las personas en el sentido físico como hacer que el individuo hermoso y o esbelto marvas o barbas es un gran presidente que se manifiesta primero en forma de un gran león pero más tarde a petición del maestro toma forma humana su especialidad son las preguntas la salud y el futuro el mantra es rechistajá uberás visará y carmarvas su dirección es celeste su tarot es el 6 de oros el planeta mercurio el metal es el mercurio el elemento el aire el zodíaco de 20 a 25 grados de aries la vela naranja y el incienso jazmín y bueno así hemos concluido esta primera parte ya de la descripción de los demonios y su jerarquía demoníaca en esta ocasión fue lucífago rofocale el rey bael el duque agaras y el presidente marvas espero que les haya gustado si es así por favor dejar un like y suscribirse al canal también les dejo mis redes sociales para estar más en contacto les habla a su amigo mundus nox hasta pronto